Vaya, 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 pues parece que Ovidio Guzmán empieza a despedirse de México porque el día de hoy lo sacaron ya del penal del altiplano, llegó la Interpol y parece que empieza su proceso de extradición. El hijo del Chapo Guzmán fue sacado del penal del altiplano esta tarde por elementos de Interpol con fines de entregarlo en extradición al gobierno de Estados Unidos. Esto está confirmado por funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a estos mismos funcionarios del Gabinete de Seguridad, la salida de Ovidio Guzmán del país aún está en proceso porque faltan por definirse algunos trámites legales pendientes. Acuérdense que lo detuvieron el 5 de enero pasado en un operativo que realizaron las fuerzas federales con ayuda de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, de funcionarios de Estados Unidos, en aquel segundo culiacanazo y pues sería una extradición rapidísima ¿no? fast track porque apenas van a cumplirse ¿qué? ocho meses ¿no? no si ocho meses se cumplieron apenas nueve es muy poquito y ya va para Estados Unidos. El hecho de que lo hayan sacado el día de hoy del altiplano pues es una muestra de que el proceso va avanzando y que no tardan en llevárselo. Yo entonces no le calculo pues si no tendría sentido que lo hubiesen sacado si no fuera ya para llevárselo. Yo no le calculo que pase una semana más en México. Es muy probable que este mismo fin de semana se lo lleven. Bueno, si hay que cumplir algún proceso legal y estamos en días de fiestas pues no, pero pues pónganle lunes, martes o miércoles se lo van a llevar. A eso suena. El caso es que hoy fue Interpol por él al altiplano, lo sacaron, lo van a entregar al gobierno de Estados Unidos y se le acabó el corrido al ratón. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.